¡Causo de la gente del estudio! Estamos de regreso nuevamente en esta parte tan preocupante. Nos quedan únicamente unos minutos para saber y definir el futuro de Winnie Pop. Les repito rápidamente, cuatro vasos con agua, se los tienen que tomar. ¿Ok? Y ponga atención, asesino. Ya no juegue. A ver, a ver, a ver, a ver. Presten atención, por favor, porque aquí no es para que se estén pegando, ¿ok? Asesino está a punto de perder la custodia de Winnie Pop Ya no juegue Por favor, cuando suene la música Primero usted, asesino negro, se toma un vaso de agua Lo pone en la orilla, le pega y lo voltea Hasta que el vaso esté boca abajo Puede tomar el segundo Ok, pero yo solamente tengo que tomar uno No, usted dos Pero hasta que uno esté boca abajo Puede ir con el siguiente Y después usted, Willis, con dos Mira, nada más les voy a decir algo I am the God, I am the King I am your father No les grite Cuando venga la música empezamos Y dice Una, dos, tres Dale, nené Ahí vemos, ahí vemos Dale, yo sé Rápido, rápido Dale, dale, yo sé Dale, yo sé Dale, yo sé Dale, yo sé Yo sé Ay, no Diseña 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 Listo Listo No, ya Lo he recuperado Sí Sí No, no, no No, ya, ya, ya No Más Cámaras, cámaras, cámaras 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 Alto, alto Dale, dale Dale, dale Ah Ah No Winnie Winnie Pop Ah Temblando Con los ojos Alvin Alvin ¿Cómo se vale? Compadre ¿Qué digo, compadre, amigo? ¿Qué dices, amigo? ¿Qué le hicieron a Winnie Pop? Lo dejaron, le voltearon el calcetín a Winnie Pop No lo desconchifran ¿Qué le hicieron a Winnie Pop? Yo te ayudo